¿Cómo excitar a un hombre? Foto, un splas a la hora del sexo, las caricias ocupan un lugar importante, pues nos ayudan a iniciar el acto de una manera sensual y erótica. Pero ellos tienen 5 favoritas y hoy te diremos cuáles son, gracias a sus testimonios, 5. Caricias en el cabello Las caricias en el cuero cabelludo son de las más excitantes para los hombres, ya que hacen que empiecen a imaginar cómo podrías acariciarlos en otras zonas de su cuerpo. Son perfectas para comenzar, me enloquece cuando una mujer me toma del cabello por la parte trasera de mi nuca, simplemente no me puedo resistir, Santiago, 31 años. Foto, un splas esta es una de las caricias que más los enloquecen debido a que esta es una zona muy sensible en ellos. Puedes acariciarlos con movimientos circulares de adentro hacia afuera y después alternar. Lo volverás loco, cuando mi novia acaricia mis pectorales no puedo esperar más y ya te imaginarás que sucede después, Leonardo, 29 años. Lee también, cómo aumentar la lubricación vaginal con uno ingrediente casero seguramente, te has dado cuenta que esta es una de las zonas más erógenas de los hombres, ¿verdad? Pues sí, ellos están completamente convencidos de que una caricia en esta zona nunca falla, así que nunca dudes en acariciarlo en esta parte de su cuerpo, una de las partes más sensibles de mi cuerpo es la espalda. Ya sean besos o caricias, me prenden de igual manera, Gildardo, 31 años, 2. Caricias en el cuello Esta zona del cuerpo es una de las más sensibles tanto para hombres como para mujeres, así que no te limites solo a las caricias con la yema de tus dedos, también puedes utilizar tu lengua con pequeños mordiscos. A ellos les encanta, solo asegúrate de no dejar marcas, me mata cuando una chica besa mi cuello, es de las cosas más estimulantes que puedo sentir, Eduardo, 33 años. Lee también, técnica efectiva para que un hombre quiera irse a la cama solo contigo 1. Jugueteos alrededor de sus genitales Esta, en definitiva, forma parte de las caricias que más les gustan a los hombres pues su zona íntima es una de las partes más sensibles en su cuerpo. Puedes alternar las caricias con tus manos con besos y pequeños toques con tu lengua, ningún hombre se resiste a eso, mi pareja es muy creativa en la cama. Ella juega con las partes cercanas a mi área genital y eso me enloquece. Es demasiado placentero, Bruno, 31 años, relaciones íntimas como enloquecer a un hombre en la cama Las mejores caricias en el sexo Caricias favoritas de los hombres Relaciones sexuales satisfactorias ¡Gracias!